Entonces, saludo a todos los miembros de la Fundación Prevención de Drogas. Miren, nosotros estamos en la casa de Víctor Rodríguez. Víctor José Rivera. Víctor José Rivera. La condición de nuestro querido amigo es que él es diabético, también sufre de la presión, y a la vez también le están pasando diálisis, porque usted sufre también de los riñones. Diálisis peritorial. Bien. Entonces, estas son las recetas. A nosotros nos interesaría que si alguien ve este video, por favor, pueden directamente comunicarse con la familia. ¿El número de teléfono es? 809. Venga. Para que usted misma lo dé el número de teléfono. 809-867-5015. 809-867-5015. Esto es aquí en Pantoja. La Isabela. ¿Cómo se llama? Entrada de la hondonada. Entrada de la hondonada. Usted cuenta tres casas, y va a haber un carrito azul parado, y ahí está la casa de nuestro amigo Víctor.